Estrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad, sálvame.